Estamos con David Makinton, cuéntanos tus impresiones acerca de este encuentro que viviste hoy en Pueblo Nuevo. Bueno, creo que al principio todo se daba para nosotros, hicimos el gol temprano. Creo que algo que pudo condicionar el partido fue una jugada del delantero nuestro, Salmerón, que le roba la pelota al arquero, al arquero le hace falta y bueno, nosotros consideramos que fue penal, incluso la expulsión del arquero y el árbitro no lo vio así, pero bueno, de ahí yo creo que el partido cambió totalmente para nosotros y para ellos. Bueno, desde mi punto de vista, y lo digo efectivamente y no por ser taxidense, entonces sí acepto que el primer penal fue, claro, penal, fue mínimo para tarjeta para José David, no sé, el árbitro tomó esa decisión de no sentenciarla, pero ustedes siguieron luchando, siguieron buscando el partido, ustedes tenían el control prácticamente del primer tiempo del partido. En el segundo tiempo, pues el 1-1 los disparajustó un poco, pero luego ya el 2-1 no entendí qué pasó con Atlético, hubo jugadas que no entendían, jugadas complicadas, no pudieron llegar. No, bueno, sí, yo creo que a partir de la jugada que te comenté del primer penal, ellos ganaron confianza porque sabían que con el 2-0 era un golpe fuerte para ellos tan temprano y aparte el golpe anímico para nosotros iba a ser muy bueno, y bueno, ya después el equipo cayó en desesperación y es cuando vienen el resto de los goles en el segundo tiempo. Vale, y por último, Máquito, ¿podrías enviarle un saludo a la afición femenina para que vaya a los estadios a llenar las tribunas de pasión y a vivir con cada uno de sus equipos? Sí, bueno, un saludo para todas ellas que asistan y que apoyen el fútbol, que nada más, esto no es solo para hombres, para mujeres también, y bueno, para compartir en familia y seguir apoyando para que nuestro fútbol crezca. Gracias.